Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Red de Apoyo Diferenciado, Departamento de Educación y la Escuela Especializada en Teatro José Julián Acosta del Viejo San Juan presentan Veranodrama, tu campamento de verano. Diseñado para estudiantes de nuestra institución. Entretenimiento y aprendizaje para ti que lo mereces. Del drama y la comedia. Películas que hacen historia en la industria del cine. Nominadas y premiadas en los más recientes Oscars. Que aportan al conocimiento del espectador por su contenido histórico, geográfico y por sus planteamientos y calidad fílmica. Vive el veranodrama. La aventura mientras aprendes del ecoturismo visitando los lugares más exóticos de Puerto Rico. Cavernas del río Camuy. Viajando en Trolli para disfrutar sus cuevas y miradores. Parque Forestal La Marquesa en Guaynabo. Novedoso parque ecoturístico con teleférico. Y la Reserva Natural de Humacao. Perfecto para pasar un día de actividades al aire libre. Veranodrama. Veranodrama. Talleres de teatro musical. Técnicas de doblaje para cine y televisión. Y montaje teatral. Será un verano espectacular que terminará con un evento a la altura de un artista como tú. Una experiencia que reforzará destrezas académicas para que comiences el próximo año como tú quieres estar. La razón de nuestra existencia en nuestra institución. El teatro. Vive el veranodrama. Exclusivo y gratuito para ti. Matricúlate ya. Vive el veranodrama. Del 1 al 26 de junio de 2015. De 8 a 3 de la tarde. Vive el veranodrama. Vive el verano en ti.